¡Qué astuto! ¡Psst! Tuk Tuk, céntrate. ¡Chócala! ¡Ya está! Llevo toda la vida entrenando para ser la guardiana de la Gema del Dragón. Pero el mundo ha cambiado. Y sus pueblos están divididos. Ahora, para restaurar la paz, he de encontrar al último dragón. Me llamo... Ryan. Te has vuelto demasiado grande para esto.